Bienvenidos una vez más al programa del millón Y aquí están nuestras parejas concursantes en la noche de hoy Pareja número uno Con ellos, Carmen Ortiz Barros y Hugo Vázquez Colón Pareja número dos La integran Franca Rayonieri y Mauricio Urquizo Ahora, la pareja número tres Conformada por Dora Lucía Medina Esteban y Óscar Urueña Rodríguez Y finalmente, la pareja número cuatro Adriana Escobar Arbeláez y Luis Fernando Guzmán La Torre Una de estas parejas podrá ganar esta noche más de un millón de pesos Señoras y señores, su anfitrión, el primer animador de la televisión colombiana ¡Fernando González Pacheco! Buenas noches, muchas gracias Aquí estamos, como todos los domingos, presentándoles un saludo muy cordial a nombre de RTI Televisión Cuatro parejas que salieron favorecidas y que hoy tienen la feliz oportunidad de ganar más de un millón de pesos Nuestro vigilante allá cuidando la platica para que al final se la puedan llevar nuestros concursantes El aparato, esta belleza de aparato listo, un público en el estudio muy entusiasta pero que no puede ser para absolutamente nada Ustedes preparados para concursar al final Y la máxima autoridad del programa, el delegado de la oficina de Rifa, Fuego y Espectáculo de la Alcaldía de Bogotá Don Jorge Bastidas, para él también tenemos un aplauso Muchas gracias al señor Bastidas por estar acompañando Bueno, ya ustedes que te saben cómo funciona esto Cuatro parejas se van eliminando hasta quedar una sola, que se va al final a la cabina Después de que sepamos si ellos ganan o no toda esa cantidad de plata Ustedes concursando por nosotros En el curso del programa yo les doy el santo y seña para la llamada en el día de hoy Dentro de un momento comenzamos el programa del millón Ya vuelve el concurso millonario de la colección colombiana El programa del millón Y ahora comienzan las emociones y los premios en el programa del millón Ya están con nosotros las dos primeras parejas Carmen, ¿de dónde nació Carmen? En Santa Marta Santa Marta, la bahía más hermosa de América Y Hugo Montería, Valleco Montería, la tierra también del campeón mundial que debe estar allá viéndonos Ahora, tierra muy castigada por el invierno Y hay que ayudarle a la gente de esa que ha sido horriblemente castigada por el horroroso invierno Carmen, ¿qué hace? Secretaria, de una constructora Ajá, ¿y Hugo? Yo soy asesor turístico, Valleco y estudio de Derecho por la noche Ah, muy bien, vea Ahora la gente se ocupa todo el tiempo ¿Y Franca, de dónde? Ecuatoriana Ecuatoriana, qué lindo tener gente y mucho más de los hermanos de Ecuatoriana ¿De qué parte? De Quito Quito, hermosa, hermosa ciudad ¿Y Mauricio? De Pereira, Pacheco Pereira también, la ciudad de las puertas, no No de las puertas abiertas, sino sin puertas Eso ¿Y Franca, qué hace? Estudio Psicología en la Universidad Santo Tomás ¿Mauricio? Soy administrador de sistemas, Pacheco ¿Qué afinidad tiene? Amigos ¿Novio? Oiga, es primera vez que se presenta en este caso No, no, no ¿Cómo le parece? Pues Pero apenas ella dijo a mí, el otro decía No, no Pacheco Ella es franca, pero ella no es sincera Buena, buena la que dijo Mauricio Es franca, pero no es sincera A ver, Franca, sea sincera ¿Son novios o no? No, amigos El otro le hace así Pero qué cosa, qué lío Bueno, Pacheco, amigos, pues Yo es que no he podido saber Mauricio Mauricio se resignó Perdón que no le pregunté a Carmen y Hugo ¿Qué afinidad tiene? Esposos Esposos Vean Ahí no hay ningún problema Ahí no tienen que codearse ni nada No Bueno, ¿quién se queda? ¿Cármen o Hugo? Yo Hugo atrás, por favor Franca o Mauricio Franca Franca, sincera Se queda Ahí Bueno Las dos damas primero ya saben que tienen que hacer dos claves Y aquí está la primera clave para ustedes Y esa primera clave La primera Una sola palabra En esta sí hay que estar eléctrico Porque es cortiquitiquitiquitica Las letras Franca Ojo Ojo, correcto Ojo Ojo Lo que hay que tener aquí Mucho ojo A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras Se ilumina el teclado Quedan las letras iluminadas Que son las buenas Menos una Que la conocen los televidentes Bueno Vamos con la E Muy bien Cinco mil y dos, siete Vámonos con la A Regresa Tres mil más Ocho mil y dos Diez mil en un solo turno Diez segundos Segunda pista Son dos palabras Panca Franca Baja presión Correcto Baja presión Ánimo Carmen de Santa Marta No sé de qué Vámonos con la M La M Mil pesitos más Vámonos con la S Y regresa Dos mil más diez segundos Siguiente pista Una sola palabra Carmen Aguaceros Correcto Aguaceros Precisamente los que esperamos Que se acaben prontico en nuestro país Y nos fuimos Carmen Dame la U Dos mil pesos Dame la L Y regresa Cuatro mil más Diez segundos Siguiente pista Una palabra Carmen Vientos Correcto Vientos Esto ha estado bueno Empezó bien franca Y ahora Carmen La T Dos mil más Dame la N Y regresa Un más diez segundos Siguiente pista Con el estudio silencio Dos palabras Las letras Franca Fuerza naturaleza Correcto Fuerza naturaleza La P La cara de franca La P de Pacheco lo mala hoy Muy mala Nos vamos a la siguiente pista Una sola palabra Carmen Caribe Caribe Correcto Caribe Como no Me parece que ya sabe Carmen Porque se rió Yo les conozco por la sonrisa Dame la D Mil pesitos más Dame la G Y regresa Dos mil más diez segundos Gilberto El huracán más fuerte del siglo Eso es correcto Gilberto El huracán más fuerte del siglo Que ojalá Además no se vaya a repetir Aunque dicen que ya viene Elena Ahora Viene Elena Que no vaya a hacer tantos daños Como Gilberto Elena Ojo Porque pues los huracanes Tienen un ojo ahí tremendo Que meten los aviones allá Y no sé cómo hacen Baja presión Aguaceros Vientos La fuerza de la naturaleza Lo que más asoló fue el Caribe En el Golfo de México Hizo todo tipo de daños Una gran catástrofe Por cierto que estos huracanes Son muy curiosos Arrasan los países pobres Y cuando llegan a Norteamérica Ahí se aplaca Es lo más raro del mundo No, no es cierto Porque a veces le han dado durísimo En Norteamérica Y como les decía Ahora viene Lenita Ojalá Lenita no vaya a ser tan bravita Como Gilbertico Bueno Entonces tenemos a Carmen y Hugo Con 23 mil pesos Y una clave Franca y Mauricio 17 mil sin clave Se va atrás Carmen Se va atrás Franca Nos quedamos con Hugo Y con Mauricio Para la segunda clave del programa Y esa clave La primera Pista Una sola palabra Las letras Hugo Uno Dos Virgen Correcto Se salvó Y por lo tanto Viene al teclado Tenemos la clave Dos palabras Se ilumina el teclado Queda iluminado Las letras Bueno Se iluminan Una Don Hugo Tiene dos turnos Pacheco Dame la C Bueno Eso es un arma de doble filo Porque es comenzar mal Pero al mismo tiempo bien Porque ya queda eliminada Nos vamos a la siguiente pista Una sola palabra Las letras Mauricio Mascota Eso es correcto Mascota Vámonos Dos turnos para Mauricio Tenemos virgen Y mascota Bueno Dame pues La A Eso Dele Dos mil pesos Una A en cada lado Dame la O Eso Ahora hago el hombre Porque lo negaron Bueno Mil pesitos más Diez segundos Se acabó el tiempo Viene la siguiente pista Una sola palabra Las letras Hugo Barca ¿Cómo? Barca Barca Ahora Mauricio Solo Puedes decirlo Vasca Vasca Correcto Vasca Cómo no Vasca Bueno Uy como ya sabe Dame la E Oiga Mauricio Tenga en cuenta Que el programa Es más largo Esta no es la última clave Porque no me acabe con eso Bueno pues Dame la E Eso sí Tres mil más diez segundos Arritoquieta Pimentel Eso es correcto Correcto Raro La pista de Vasca Era buenísima No hay mucha gente Aunque tenemos Mucha colonia vasca En Colombia Virgen Les voy a decir Por qué Arritoquieta Es el hombre Que yo creo que No lo tiene más que ella En el mundo No mentiras Allá debe haber en las provincias vascas Más Más Arritoquieta Es una virgen De las provincias vascas Eso Arritoquieta Quiere decir La virgen de las rocas Esa es Arritoquieta Mascota Porque Arritoquieta Esa gran periodista Tenía una mascota Un caballo Se le murió creo Pero ahora Supongo que tendrá Vasca Ella es de origen vasco Su padre Un Matador de toros Ya retirado Matador de toros Jerónimo Pimentel Comunicación Pues porque ella Se dedica a la comunicación En el noticiero nacional Que presenta Don José Fernández Gómez Y que es el noticiero De la programadora Prego Arritoquieta Sin tocalla Pimentel Cómo no Bueno empate 25-35 ¿Quién se queda? Carmen o Hugo Vamos a premiar a Carmen Entonces por favor El micrófono Premiaron a Carmen Por haber ganado Franca O Mauricio 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 A ver Pero este día ¿Cómo es la...? Eso Acá no Ya Franca Como que ya hice Ahora sí Como que sí Con la ganada Ya nos vamos A la clave De desempate Aquí está la clave Y aquí está la clave Vista Una sola palabra Las letras Carmen Uno Océano Solo Mauricio Mauricio Uno Dos Onceavos Correcto Onceavos Cinco palabras Señor La letra mala Sale y ya Se fue Mauricio Bueno Pacheco Dame la E E Seis mil pesos más Y dame la A Y regresa Para que no me rompa el aparato No va a estar 10 segundos Siguiente pista Una palabra Bastante larga Las letras Mauricio Uno Norteamericano Correcto ¿Quiere Mauricio? ¿Quiere que hagamos una cosa? Señor ¿Usted me dice la letra Y yo la oprimo? Listo pues No No Me faltaba Ya si Si ya si Y porque se peligra el resto del programa Bueno Pacheco dame la Dos mil más Y dame la N Dos mil más Diez segundos El atleta negro Jess Owens Corre El atleta negro Jess Owens ¿Cómo no? Oiga ¿Cómo? Pero Frank Ahora si se vino A pelear Ay Más tarde Pacheco Ay Dios mío Ahora si Es que Mauricio Ha estado muy bien Muy bien Bueno Para quienes no estén muy familiarizados con el deporte Aunque este es un hombre que ya se pasó a la historia Este hombre Que participó en 1936 En los onceavos Juegos Olímpicos Un norteamericano de color En Berlín Hizo una prueba Que ganó cuatro medallas de oro Pero la gran anécdota de esos juegos Es que el señor Adolfo Hitler Se hizo presente en el estadio para felicitar a sus atletas Y ya ustedes saben que Adolfo Hitler Poco simpático Le caían los hombres de color Pues este hombre hizo salir del estadio Adolfo Hitler Había prometido darle la mano a los ganadores Y por no darle la mano al señor Jesse Owens Se salió del estadio Adolfo Hitler En los Olímpicos del 36 Le negó el saludo Adolfo Hitler Se ganó cuatro medallas de oro Una de ellas en salto El atleta negro Jess Como dijo él Vale Jess Owens O si lo dicen Jesse Owens También vale Estaba bien Carmen y Hugo Muy buenos concursantes Se van con platica Veinticinco mil pesos Y un aplauso Franca Sincera y Mauricio Van con 56 mil pesos Y de ahora en adelante van a ganar más Los novios Franca y Mauricio Un aplauso y nos vamos a dar Luego de una corta falsa comercial Volveremos con usted No se vaya Regresan Franca y Mauricio Para enfrentarse con Adriana y Luis Fernando Ahí está el micrófono Se lo puede ir colocando Quien se vaya a quedar Está muy cariñosa Franca Ahora con Mauricio Le coloca el micrófono Con mucho cuidado Con tanto cuidado Que se le resbaló Ahora si en la chaqueta Oh no 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 Ahora si la cosa está Bueno se queda Por lo que voy viendo Mauricio Entonces Franca Atrás Adriana o Luis Luis Tocayos Los caballeros Adriana atrás Y son los dos caballeros Los que deciden Quien gane esta clave La pareja que gane Tendrá la feliz oportunidad De ganar Más de un millón de pesos Ah caray Las gafas Y no olviden que ustedes ganan también al final América campeón Nuestra santo y seña de hoy Clave final Y de esa clave la primera pista Las letras Luis Fernando Uno Vecino mío Ahora solo Mauricio Mauricio Décimo más Ahora solo Pachecolo Décimo mes Solo Pachecolo Ganó Pachecolo Voy al teclado Primo dos veces Bueno nos vamos a la siguiente pista Una sola palabra Las letras Colombia Nada menos Colombia Efectivamente El país más hermoso del mundo Una Dos Tres Cuatro palabras Décimo mes Colombia Bueno Pacheco Dame la E La E Dos mil Dos mil Eh Dame la A Y regresa Cuatro mil Diez segundos Mes del artista nacional Corre Voy a dejarlo aquí Ya se veía venir Pero bueno Esto es tremendo ¿no? Franca que empezó como apenas Semi amiga de Mauricio Ha terminado con un abrazo estrechísimo Si no Es que ahora ya la platica y tal Bueno Se veía venir que era una gran final Los dos eran muy buenos Muy rápidos Décimo mes Es el mes de octubre En Colombia Nacionalismo Promoción Celebración Cantantes Músicos de artistas El mes de octubre Es el mes del artista colombiano Por cierto que esta es una opinión muy personal Yo eso no lo he podido entender nunca Eso de mes del artista colombiano pues Se supone que el artista colombiano es siempre Pero que haya un mes para el artista Yo francamente no entiendo eso El artista colombiano merecería todo el año Que lo contraten cuando vale Claro cuando no vale no Pero eso de que haya que contratarlo sí o no en un mes No lo puedo entender pero eso es muy personal Franca y Mauricio Ganadores pero antes despedimos A Adriana y Luis Fernando de Manizales Con 40 mil pesos y un aplauso muy fuerte Franca y Mauricio tienen ganados ya 169 mil pesos Pero que bueno fuera lo que digo siempre Que se fueran de aquí Una ecuatoriana, una quiteña Y un pereirano Que empezaron de amigos y ya están De novios que se fueran con un millón 69 mil pesos En unos momentos Franca y Mauricio contra el tiempo En la gran final El ganador ya viene Los nuevos ganadores Los sabremos ahora En la gran final de El... El...